Buenos días. Bueno, entonces voy a dar inicio. Vamos a comenzar. Entonces, hoy lo que voy a intentar explicarles es cómo diseñar una estrategia de búsqueda. Y luego vamos a hacer un ejercicio, obviamente, en dos fases de datos. Listo. Esta va a ser como la agenda de esta capacitación. Vamos a tener una introducción, la selección de términos, vamos a ver algo. Esto va a ser muy general, esta presentación va a ser muy corta. Ingreso a las bases de datos, la ecuación de búsqueda, la búsqueda de información en una base de datos. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a diseñar una estrategia de búsqueda? ¿O a partir de qué? A partir de una necesidad de información. ¿Cuándo nosotros tenemos una necesidad de información? Nosotros tenemos una necesidad de información en el momento en que nuestro profesor nos pone a hacer alguna investigación, algún trabajo final. Tenemos que responder unas preguntas, tenemos un taller de clase. En fin, ahí comienza una necesidad de información. Porque resulta que las preguntas o el trabajo, tengo que hacer una lectura, tengo que buscar información, no sé nada del tema o tengo una exposición. ¿Cuándo más tengo una necesidad de información? Tengo una necesidad de información cuando requiero hacer un informe. Está haciendo una interventoría y necesito hacer un informe. Pero ese informe, yo no puedo simplemente hacer mi parecer. De repente tendré, como es un informe técnico, tendré que usar alguna bibliografía. Cuando voy a elaborar o voy a realizar mi tesis o una, ya sea una tesis de pregrado o una tesis o un trabajo de grado de maestría. Entonces, ahí con mayor razón, tengo que saber diseñar una estrategia de búsqueda. Y al final, en la vida diaria, en la vida cotidiana, siempre tenemos necesidad de información. Por ejemplo, ¿cómo llego a tal lugar? ¿Qué significa tal palabra? Entonces, siempre hay una necesidad de información. Siempre la vamos a tener. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resulta que el profesor nos puso un trabajo, tengo que hacer una exposición, estoy en el asunto de mi tesis. Y pues la verdad es que, oh, estoy preparando mi proyecto. Y no he podido definir mi problema de investigación o no tengo claro el marco teórico o la revisión de literatura porque no encuentro información. Entonces, aquí es el momento. Lo primero que debemos hacer cuando nosotros tenemos una necesidad de información es identificar esos términos de búsqueda. Ahora vamos a ver un ejemplo. Yo tengo que tener claro que cuando yo voy a identificar esos términos de búsqueda, Entonces, vamos a suponer, yo voy a, lo que yo quiero, mi necesidad de información es la evaluación educativa en la educación virtual. Esa es mi necesidad de información. Yo requiero información sobre cómo se hace la evaluación educativa en la educación virtual. ¿Cómo voy a evaluar yo a mis alumnos? Porque no tengo ni la más remota idea. Resulta que no todos los alumnos se conectan a mis clases porque tienen problemas de conectividad, por lo menos, un montón de cosas. Entonces, tengo que saber cómo voy a evaluar a esos alumnos, que no los puedo reprobar por esas situaciones. Entonces, tengo que identificar los términos. ¿Cuáles son mis términos? Yo ya sé que tengo evaluación educativa y tengo educación virtual. Pero no educación virtual ni en la escuela primaria, ni en el preescolar, ni en la escuela secundaria. Sino la educación virtual en la universidad, en la educación superior. ¿Qué debo usar? Yo no puedo usar verbos en una búsqueda. O sea, yo no puedo poner evaluar. Yo tengo que poner sustantivos. ¿Y qué son los sustantivos? La manera como nosotros nombramos las cosas. Evaluación. Un sustantivo puede ser un nombre, puede ser un lugar, puede ser el nombre de un río, puede ser cómo se denomina un área geográfica. Todos esos términos son válidos. Entonces, yo los tengo que identificar. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que explorar esos términos. Tengo que analizar mis términos de búsqueda. No siempre a la primera búsqueda ya tengo todos mis resultados. Pues, lógico, si estoy haciendo un trabajo académico, pues yo no me puedo desgastar y no me puedo dedicar muchísimas horas a la búsqueda de información. Pero si yo ya estoy en un nivel superior a un pregrado, estoy haciendo una tesis de maestría o de pregrado, pues yo tengo que tener muy clara la exploración y el análisis de los términos. ¿Qué tengo que además de eso hacer? Identificar los sinónimos y términos relacionados en español. Una vez yo tenga eso, tengo que traducir esos términos al inglés. Entonces, esa debe ser, esa debe ser ese paso a paso que yo debo realizar. ¿Y cómo voy a hacer yo eso? Para hacer eso, yo siempre insisto, hay que hacer una lectura analítica. Normalmente uno llega y coge y copia, evaluación educativa en la educación, en la educación, en la, en la educación virtual. ¿Y qué hacemos? Copiamos eso tal cual y lo pegamos en el Google. Y con los resultados que obtenemos del Google es que estamos desarrollando los trabajos académicos, desarrollamos la tesis, luego pasan nuestra tesis por un sistema de antiplagio. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas, ¿sí? O nuestro trabajo. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser selectivos a la hora de seleccionar las fuentes de información, en fin. O sea, no solamente es, ah, yo identifico los términos, los exploro, los analizo y ya. No, hay que hacer, siempre antes de yo hago una primera búsqueda, encuentro algo o mi profesor me recomienda algo, leo eso, debo leerlo, ser analítico, revisar la bibliografía que citan esas personas, para así irme, ir explorando. Eso también, eso también forma parte de esa exploración. Entonces, una vez yo ya tenga identificados mis términos, en las bases de datos, no estamos hablando del Google, sino en las bases de datos yo tengo que unir esos términos que tengo con unos operadores lógicos, que son los operadores boleganos. Los más comunes, ¿cuáles son? El AN, que es ELI, ¿sí? Es la intercepción. Es cuando yo quiero que una búsqueda me arroje, no me excluya nada. Si yo quiero buscar evaluación educativa en la educación virtual, entonces me traiga documentos que hablen de la evaluación educativa en ambientes virtuales. Pero además me traiga que traiga documentos en la educación superior. ¿Cuándo voy a usar el OR? Cuando yo tengo sinónimos. O sea, entonces, si él no, ¿qué hace el sistema? Si encuentra este, me va a traer este. Si encuentra este, me va a traer este. Entonces, el OR lo vamos a usar cuando usamos sinónimos. ¿Cuándo usamos el NOT? Cuando queremos excluir algo. Cuando no nos interesa que esa palabra aparezca, entonces lo excluimos. Pero nosotros ya hemos hecho toda una exploración, un análisis, hemos identificado nuestros términos. Entonces, ya podemos usar esos operadores boleganos de mejor manera. ¿Y cuándo usamos las comillas? Cuando tenemos un término que es compuesto, o sea, que está formado por más de dos palabras. Yo no voy a poner entrecomillado evaluación, pero sí voy a poner evaluación educativa entrecomillado, porque hay muchas evaluaciones. Hay evaluación económica, hay muchísimas evaluaciones. Entonces, si yo pongo evaluación educativa, ¿qué va a hacer el sistema? Él me va a leer que yo estoy buscando evaluación educativa y me va a traer miles de documentos de evaluación y miles de documentos de educativa. Si yo lo pongo entrecomillado, pues me va a traer esa palabra. Entonces, yo he visto que hay personas que hacen búsquedas y ponen una sola palabra entrecomillas. Eso no tiene sentido, eso no es necesario hacerlo. Se usa cuando un término está compuesto. Entonces, fíjense que aquí tenemos una ecuación de búsqueda. ¿Qué es una ecuación de búsqueda? Esto que tenemos acá. Esta es una ecuación de búsqueda muy sencilla. Hay ecuaciones de búsqueda que pueden ocupar más de 10 renglones, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué tengo? Yo tengo acá el ejemplo que les vengo diciendo. Estoy usando los operadores. Fíjense que aquí los operadores siempre los tenemos que poner en mayúsculas. Siempre. Porque si no, el sistema, los sistemas no los van a leer. No los van a entender como un operador lógico. No los puedo traducir. Ah, no, es que como yo estoy buscando información en español, yo pongo el i y pongo o. No, hay que ponerlos en inglés. Estos operadores lógicos nos van a servir ¿cuándo? Cuando busquemos envases de datos. No en Google. En Google no nos sirven estos operadores. En Google vamos a reemplazar el a por un más, ¿sí? Y el not lo reemplazamos por un menos. Pero nosotros en el Google no tenemos, no podemos poner and ni or porque ese buscador no tiene esa lógica. Está organizado de otra manera, programado de otra manera. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, acá tenemos una necesidad de información. Tenemos evaluación del aprendizaje en la educación virtual superior. ¿Sí? Este es el tema. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a estar, digamos, viendo algunas cosas. ¿Qué hice yo? Primero, inicialmente lo que yo hice fue extraer evaluación del aprendizaje y educación virtual superior. Pero yo usé otras herramientas. O sea, yo aquí tengo una lista de términos en inglés. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. ¿Cómo yo llegué a eso? Ahora yo les voy a mostrar cómo yo llegué a eso. Entonces, voy a compartirles. Entonces, acá les estoy compartiendo ahora sí la pantalla de mi internet. Entonces, voy a explicarles cómo ingresamos a las bases de datos. ¿Ok? Y ahora volvemos a regresar de nuevo a la presentación en PowerPoint. Pero les voy a mostrar primero de una manera muy rápida cómo ingresar a las bases de datos. No me voy a detener en eso. Porque el objetivo de esta capacitación no es explicarles cómo ingresar a las bases de datos. Ya se supone que debemos saber cómo hacerlo. A las personas que tengan algún problema, les recuerdo, la biblioteca no controla, no genera, no administra las contraseñas. Profesores y estudiantes ingresan con su usuario y contraseña de Power Campus. Si su contraseña de Power Campus no funciona, deben intentar con la cédula. Nosotros no administramos eso. Biblioteca no lo administra, lo administra el área de sistemas. Y a veces ellos hacen cambios. Pero esos cambios no los solicitamos nosotros ni dependen de nosotros. Y administrativos deben hacerlo con la cédula y su fecha de nacimiento, día mesiano. Es decir, si nacieron el 5 de junio de 1970, entonces deben colocar 05-06-1970. ¿Sí? Hay un instructivo donde se explica todo eso. Entonces, no me voy a detener en eso. Resulta que cómo ingreso yo a la página de la biblioteca. Recuerden que ingresamos desde la opción de la página de la Universidad de Córdoba. Fíjense que acá en la parte superior hay un menú, ¿cierto? Y dice aspirantes, estudiantes, egresados, docentes. Entonces, si yo doy en el enlace, si yo doy en esta opción estudiantes, va a aparecer acá una opción que dice biblioteca. Ya la vamos a ver. Tengo que cerrar estas ventanas porque se recarga, la red no está funcionando muy bien en estos días. Aquí dice biblioteca, ¿sí? Entonces, entro a la página de la Universidad de Córdoba, selecciono ya sea estudiantes o docentes. Y en estudiantes y docentes nos sale esta opción biblioteca. Te damos clic en biblioteca. En biblioteca, esta es la página de biblioteca. ¿Cómo vamos a ingresar a las bases de datos? Ya sea en este menú superior donde dice inicio bibliotecas, biblioteca digital o recursos bibliográficos. Donde dice recursos bibliográficos, ustedes van a seleccionar, aquí nos está desplegando. Por ejemplo, ustedes pueden seleccionar recursos electrónicos. Y el recurso electrónico los va a llevar a las bases de datos. Pero ustedes también pueden seleccionar este ícono rápido que dice bases de datos. Entonces, yo selecciono este, pero yo ya lo tengo abierto y lo voy a cerrar para que no me cargue tanto el internet. Entonces, yo ya estoy en las bases de datos, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir a hacer primero mi búsqueda. Voy a seleccionar esta. Entonces, acá ya tenemos, acá nos va a aparecer siempre esta página. ¿Qué nos va a pedir? Que digitemos nuestro usuario y contraseña. Tal como ingresé, van a ingresar desde la universidad, desde su casa, de donde quieran, desde donde tengan conexión a internet o desde el celular o desde una tabla. Les informo que ya desde el celular pueden hacer este mismo proceso sin ningún problema. ¿Qué nos va a pedir? Ahora, hay un tema muy importante. Y es, si yo tengo una búsqueda de información, yo tengo que conocer los recursos que hay en la biblioteca. Si yo no estoy muy seguro dónde buscar, pues tengo que acudir a la biblioteca y preguntarle a los funcionarios que están en la biblioteca qué base de datos me recomienda para yo hacer esta búsqueda. Obviamente nosotros pues tenemos solamente un número, digamos, no muy amplio de bases de datos y pues es sencillo hacer eso. Si yo leo las descripciones que hay en las bases de datos que tenemos, puedo hacer, puedo decidir dónde buscar. O sea, una vez yo tengo mis términos, yo también tengo que decidir dónde buscar. Entonces, hay algo muy importante. Bueno, pero es que resulta que yo no sé inglés y pues yo necesito hacer un trabajo académico. También en las bases de datos podemos buscar en español. Simplemente que tenemos que tener en cuenta dos cosas. El 97% o más del 97% de la información que está en estas bases de datos está en inglés. Ese es un punto súper importante. No significa que ese 3% que hay en español o 2%, tal vez yo sea muy exagerada en decir esta cifra, no haya mucho. Obviamente porque es que acá hay miles de registros. Entonces, otro punto. Ellos tienen unos índices de términos. Esos índices de términos no están en español, están en inglés. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago una búsqueda en español, pues estoy haciendo más como a ciegas porque no tengo claridad sobre cuáles son los términos en los cuales estas bases de datos ingresan la información. ¿Sí? Pero vamos a hacer esta búsqueda de este tema que yo les decía. ¿Sí? Entonces, recuerden que era evaluación educativa en la educación virtual superior. Y después vamos a hacer el ejercicio en inglés, haciendo toda la búsqueda. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué no hacemos eso en español? Porque esto no tiene un índice de términos en español. Entonces, no voy a poderlo hacer. Entonces, lo que yo puedo hacer es, ah, bueno, evaluación educativa. No voy a buscar evaluación en la educación. No voy a hacer eso. Porque el término es evaluación educativa. Y bueno, pero usted, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, nosotros nos podemos ir al Google. Nosotros, voy a cerrar, no, no voy a cerrar esta ventana todavía. Nosotros podemos usar el Google. El Google es como lo decía uno de los capacitadores del SEVIER. El Google, no podemos pelearnos con Google. Google, al fin de cuentas, es un amigo. Sí, como dice un capacitador del SEVIER, dice que esto es un amigo. Entonces, resulta que si yo busco aquí evaluación en la educación, entonces, miren, miren, miren que ya él acá me va dando unas, unas, unos, unos términos, por decirlo así. Entonces, fíjense que si yo digo evaluación en la educación, vamos a ver que no sale. Fíjense que me sale la evaluación del aprendizaje, evaluación de los aprendizajes. Pero recuerden que cuando yo me refiero a la evaluación educativa, no solo estoy evaluando el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de enseñanza. Entonces, por lo tanto, ese instrumento de evaluación, evaluación de los aprendizajes. Entonces, yo también puedo llegar y decir, voy a mirar, voy a buscar evaluación en la educación, a ver qué pasa. Entonces, fíjense que ya aquí, él me da una entrada de la Wikipedia y me dice que evaluación en la educación, evaluación educativa. Entonces, yo puedo buscar, ah, bueno, si es evaluación educativa, Entonces, yo voy a buscar evaluación educativa virtual. Estamos usando el Google casi, casi como si fuera nuestro, entonces me pone evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales, instrumentos de evaluación. Entonces, vamos a hacer la búsqueda en español como evaluación educativa. Pero como tenemos evaluación educativa, la tenemos que escribir entre comillas, porque tenemos un término compuesto. Vamos a escribir las comillas. Cerramos y vamos a poner un operador boleano. Bueno, resulta que yo quiero recuperar información de evaluación educativa, pero ¿dónde? Pues, en la educación virtual superior, ¿sí? O en la educación en ambientes de aprendizaje, en fin, tengo que... Entonces, ahora voy a poner mi mayúscula, porque el A tiene que ir en mayúscula. Desactivo la mayúscula. Y bueno, voy a irme otra vez al Google, a ver, y voy a buscar universitaria. A ver qué pasa. Entonces, fíjense que sí, me aparecen cosas. Me dice educación en línea, educación virtual universitaria, educación superior. Entonces, aquí podríamos usar otros tesauros, podríamos usar otros tesauros, pero nos complicaríamos mucho la existencia. ¿Por qué? Porque nosotros, porque estamos hablando de que la mayoría somos usuarios y no tenemos el conocimiento bibliotecológico para de repente saber usar muy bien un tesauro. Diferente de lo que, los términos que nos genera el Science Direct o Profes. Él nos genera unos términos de indización, unos listados, que es diferente a usar un tesauro. Entonces, aquí vamos a colocar educación, a ver qué nos aparece, virtual, y vamos a poner educación superior. y vamos a buscar. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, nos dice, nos dice que hay un documento. Obviamente, esta búsqueda yo la puedo mejorar. Yo puedo mejorar muchísimo más esta búsqueda. Entonces, fíjense que yo busqué evaluación educativa, educación virtual. Si yo hubiera buscado evaluación educativa y no hubiera puesto educación superior, tal vez me recuperaría más. Bueno, ¿y yo cómo puedo mejorar la búsqueda? Ah, bueno, yo puedo venir y revisar este trabajo. Simplemente le doy click acá. Y él, porque en ese documento que me recupera, se debe hablar y me va a aparecer esto. Vamos a mirar. No me ha cargado. Aquí me deben aparecer las palabras claves. ¿Se dan cuenta? Aquí al lado izquierdo, yo puedo ir al resumen, puedo ir al hasta, y puedo ir a las palabras claves. Entonces, voy a ir a las palabras claves. Pero, en inglés, en español, para ver qué le he colocado. Entonces, aquí le pusieron perfil inicial, currículo. Entonces, si nos damos cuenta, a veces cuando hacemos la búsqueda en español, en estas herramientas, a veces no es tan preciso, porque estamos usando el idioma. Pero nos sirve bastante si nosotros no estamos familiarizados con el idioma. Fíjense acá, que acá al lado derecho, él me recomienda algunos artículos. ¿Cómo me lo recomienda a él? Él me lo recomienda a mí de acuerdo con la búsqueda que yo hice, con las palabras. El futuro de la educación superior en México, dinámicas institucionales. Entonces, yo puedo también revisar estos documentos, pero yo me voy a devolver. Yo me voy a devolver a mi búsqueda y no voy a colocar educación superior. Ya está llegando a la página de inicio. Ok, ahí ya se borró todo. No importa. Entonces, vamos a colocar simplemente evaluación educativa. Y voy a hacer la búsqueda educación virtual universitaria. Igual yo habría podido usar ahora educación virtual universitaria o reeducación superior. Vamos a suponer que lo quiera hacer, pero lo vamos a hacer mejor con el inglés. Es muy importante que tengan algo en cuenta a la hora de buscar en español. La ortografía. Ustedes pueden omitir los acentos o las tildes, pero no pueden escribir virtual con b, con la b de burro, como decimos nosotros aquí. O escribir universitaria en vez de con s, sí, porque no les va a recuperar nada. Y ahí sí no es culpa de la base de datos, sino de nosotros. Entonces hay que tener cuidado con la ortografía. Entonces vamos a hacer de nuevo una búsqueda y ahora, después de que hagamos esto, entonces fíjense que no encontró nada. No encuentra nada. ¿Qué debemos tener nosotros también en cuenta? Vamos a hacer esta misma búsqueda. Esto mismo lo voy a copiar y lo vamos a hacer en ProQuest. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué usted seleccionó ScienceDirect? porque ScienceDirect es una base de datos multidisciplinaria, pero su enfoque es más hacia las ciencias médicas y hacia las ingenierías. Y ProQuest, sí se enfoca más hacia el área de educación, ciencias sociales. está acá abajo. Voy a entrar a esta. Esta no, porque esta es una colección en ciencias naturales. Voy a entrar a esta. Y vamos a hacer esa misma búsqueda en ProQuest. Entonces fíjense que esta es la ventana de búsqueda ProQuest. ¿Dónde voy a colocar yo mi búsqueda, mi ecuación de búsqueda? Acá. La tengo allá y la voy a copiar acá. Y le voy a decir búsqueme esto. Vamos a ver qué pasa. No, no hubo cero resultados, sino que está muy regular la conexión a Internet. Entonces vamos a darle otra búsqueda básica. Y vamos a volverle a decir que lo busque. Entonces fíjense que él acá me da hasta unos consejos de búsqueda. Y me dice que use estos términos. Sí, mira que él mismo me está diciendo use en inglés, pero vamos a hacerlo en español. Voy a decir educación virtual or and educación superior. Lo vamos a cerrar y vamos de nuevo a darle enter a ver qué pasa. a ver qué nos arroja. Entonces, esa es la dificultad que se nos presenta. Como no tenemos en estas bases de datos un índice a la par del inglés y en español, eso dificulta. Sin embargo, fíjense que sí nos sale información. Nos salen 23 resultados. Y en Science nos salieron muchos menos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la búsqueda en inglés de esos términos. ¿Y cómo vamos a hacer la búsqueda en inglés? Bueno, tenemos varias opciones. La primera es si nosotros no sabemos cómo es la ortografía. O sea, yo puedo leer en inglés y lo puedo comprender, pero a veces no escribo muy bien el inglés o no estoy familiarizado con el inglés, con la escritura del inglés o no sé nada de inglés. Entonces, ¿qué recomiendo? Usamos el traductor. Ahora, si yo lo sé escribir, pues no tengo necesidad de usar el traductor. Aquí voy a escribir mi término que va a ser evaluación y voy a cambiar el idioma y él me dice que es este término. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer siempre? Él nos sugiere que esta es una traducción. Lo que siempre debemos es simplemente vamos a colocar este término en el navegador de Google a ver qué pasa. Y fíjense que mire cómo él me dice evaluación educativa, el término del término en inglés. Pero, ¿yo qué voy a hacer? Yo sé que ScienceDirect tiene una herramienta, tiene una lista de términos y esa lista de términos tiene definiciones y tiene términos relacionados. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo en mi barra de direcciones simplemente vamos a escribir ScienceDirect punto con topics y le doy enter. Esto lo podemos consultar de manera gratuita. No necesitamos tener la... O sea, yo lo estoy haciendo de manera gratuita. Fíjense que acá hay un buscador de temas. Entonces, yo voy a colocar aquí, yo voy a escribir aquí mi tema. Voy a escribir. Entonces, fíjense que él me empieza a mostrar una serie de términos. Si se dan cuenta, y fíjense que aquí me aparece. ¿Sí? Y al lado hay un área. ¿Sí? Entonces, yo no estoy buscando la evaluación educativa, por ejemplo, en Ciencias de la Computación. Entonces, yo siempre tengo que verificar eso. Yo le voy a dar clic a este término. Y fíjense que acá es muy importante porque él me da una definición y la toma de esta enciclopedia. Me pone la edición, me pone el año y me pone unos términos relacionados. Entonces, yo ya sé que si yo quiero buscar sobre evaluación educativa en Science Deter, tengo que buscar cómo. Como Educational Evaluation. Entonces, ¿cómo voy a poner mi primer término? Voy a reemplazar todo esto, ¿cierto? Voy a reemplazar esto y voy a escribir en comillas. ¿Por qué? Porque es un término, término es como compuesto. No voy a poner Educational y luego Evaluation. No, lo voy a colocar los dos entre comillas. Ok, entonces, ahora resulta que tengo otro asunto. Yo tengo que buscar en la educación superior. Entonces, ¿cómo busco? Educación virtual superior. Entonces, lo más indicado, yo puedo buscar aquí por educación en este demo. Yo de nuevo vuelvo y me voy a la búsqueda. Le doy acá en este donde desaparece el nombre de Science Deter y él me va a volver a llevar ahí acá. Perdón, me fui a la base de datos. Déjenme, de nuevo yo entro. Me tengo que ir a esa tópicas. Acá no me supe regresar. Sí, me voy acá, sí, me lleva a la base de datos. Entonces, de nuevo me regreso acá y aquí voy a buscar, yo podría buscar por educación superior, pero recuerden, si yo busco por educación superior, pues es muy amplio. Yo necesito educación superior, educación universitaria o educación virtual universitaria. Entonces, resulta que yo vengo acá a mi traductor porque es que yo no sé escribir eso, no sé cómo se escribe, entonces yo voy a ir a mi traductor y voy a escribir educación virtual universitaria. A ver cómo se escribe, cambio la flechita para que me cambie el idioma, vamos a darle un poco, una espera que el idioma cambie, educación, un momento que está todavía listo, educación virtual universitaria. esa es la traducción que me da el traductor de Google, recuerden que yo puedo verificar esta traducción escribiéndola en la barra de búsqueda y él me va a decir si hay alguna, me va a mostrar qué tan coincidente es esto, pero yo voy a venir acá y voy a buscar virtual, entonces fíjense que yo busque virtual y él me empieza y me genera una lista enorme de términos, yo puedo ir revisando esta lista enorme de términos, fíjense que aquí me dice que ambientes de aprendizaje virtual, entonces yo puedo decir ah pues el término tal vez me sirva, pero yo estoy buscando es virtual, sigo bajando porque estoy buscando es educación virtual universitaria y hay dos páginas, le voy a decir que me muestre la siguiente página hasta que llegue a la y me dice que hay algo que se llama virtual university, sí, entonces digo ah bueno puedo copiar este término, pero yo puedo abrir este término, lo ideal es que no lo copie solamente, no haga lo fácil, ah no es así, lo copio y lo pego, sino que lo revise, entonces fíjense que acá me aparecen otros términos, fíjense que me aparecen otros términos relacionados, me dice higher education institutions, open universities, entonces aquí hay unos términos que yo puedo usar para mi búsqueda, entonces yo voy a copiar virtual university, lo voy a copiar, creo que no me lo deja copiar, vamos a mirar si me lo deja, y lo voy a colocar acá, pero tengo es una intercepción, yo quiero que me traiga la evaluación educativa en ambientes virtuales pero universitarios, cierto, entonces voy a colocar el ano, ¿cómo lo voy a poner? en mayúsculo, luego que voy a escribir, pues voy a poner virtual, vamos a ver si me deja copiarlo, sí, y lo cierro en comillas, ok, pero, o sea, yo puedo virtual university, pero creo que hacen falta cosas, entonces yo por ejemplo aquí podría decir, ah, pero yo podría colocar instituciones de educación superior, entonces yo lo puedo copiar, y ¿cómo lo voy a poner acá? como un o, porque yo también quiero que me busque esa evaluación, entonces pongo o, o, pongo las comillas, copio eso, pero resulta, también yo puedo encontrar en este, en este índice, yo puedo de nuevo irme a buscar, y nos vamos a devolver de nuevo, porque también hay educación superior virtual, también existe ese término aquí, sí, entonces yo voy a de nuevo escribir aquí virtual, virtual, ese término no está acá, pero yo sí puedo buscar este término, fíjense que acá está este término, entonces, y acá me da otros, otros términos relacionados, lo voy a copiar, creo que ya lo tengo, acá ya lo tengo, entonces hay algo muy importante que nos dicen las bases de datos, ven que en la parte superior derecha hay una signo de interrogante, aquí hay unas ayudas de búsqueda y hay unos consejos, unos tips de búsqueda, qué me dicen estos, qué me dicen estos consejos, que yo cuando voy a buscar sinónimos, en este caso yo estoy buscando estas dos palabras, si bien no son sinónimos, están relacionadas, o sea, yo quiero que me busque evaluación educativa en instituciones de educación superior y en la enseñanza universitaria, entonces en la universidad virtual, entonces yo qué debo hacer cuando tengo dentro de una búsqueda, yo tengo uso ese oro, poner esa cadena donde está el oro en paréntesis, pero no voy a colocar esta que está acá en paréntesis, solo lo que va teniendo el oro, eso lo debo colocar en paréntesis, es lo que nos dice lo que nos dice el lo que nos dice Science Direct en estos consejos de búsqueda, yo también puedo agregar a esta búsqueda otro término, ¿cuál es ese otro término? yo puedo agregar ambientes de aprendizaje, ¿cierto? y vamos a darle buscar, a ver qué pasa, a ver cómo son los resultados de esta búsqueda comparada con la que hice muy usando el Google y muy a mi digamos intuición, obviamente la búsqueda en español podría salir mejor, ¿cómo puede salir mejor la búsqueda en español? ahora lo vamos a ver, dice nada pero es que buscamos en inglés y yo no leo inglés, bueno para eso hay traductores y hay muchas herramientas entonces fíjense que en nuestra búsqueda en español creo que nos salieron un registro dos, no recuerdo ahora bien, aquí me están saliendo 37 resultados pero recuerden no es la cantidad lo que me dice si mi búsqueda es buena no porque me salgan 5 mil o 10 mil ay no pues es que me salieron tantísimos no, al contrario si yo estoy haciendo una investigación pues yo si voy a tener posibilidad por lo menos tal vez no leer los 37 documentos que aparecen aquí pero si revisar una gran parte entonces fíjense que aquí están los resultados de búsqueda en la parte izquierda hay unos filtros que yo puedo usar aquí me dicen los años de publicación el tipo el tipo artículo y hay el tipo de publicación entonces acá hay como como puedo yo ver un documento de estos entonces fíjense que yo puedo decir no pues por ejemplo yo voy a ver este me interesa este y como sé yo que si habla de educación superior porque él hace la búsqueda estoy buscando por palabra él va a hacer la búsqueda en todo el documento entonces fíjense que este es el artículo donde lo voy a poder descargar de acá lo puedo compartir y lo puedo exportar a un gestor bibliográfico esta parte acá no me por alguna extraña razón no me no me cargó bien este artículo vamos a darle clic de nuevo pero él aquí me debe hacer mis recomendaciones de otros artículos además aquí en esta parte derecha me dice quienes lo han citado si este artículo ha sido citado este artículo es reciente pero no me no me está mostrando el menú de acá entonces fíjense que en el lado derecho él me muestra él me recomienda otros artículos que están cómo hacen esas recomendaciones se basan en las palabras de búsqueda que yo hice y aquí me trae el índice el outline de este documento entonces yo quiero ir a ver las palabras claves entonces si esta es mi primera búsqueda cómo refino cómo mejoro yo mi búsqueda una de ellas revisemos las palabras claves fíjense cómo aparece acá ¿sí? aquí me dice Learn me dice Higher Education entonces fíjense que nosotros por ejemplo no buscamos esto y aquí desde aquí aquí al final de este artículo este artículo tiene una bibliografía yo también si estoy haciendo una investigación yo también puedo revisar la bibliografía de este artículo y fíjense que hay algo muy importante fíjense que él acá acá nos dice que esto lo podemos ver en el Google Escola acá nos dice cuál es el sitio donde está aquí me dice que este registro lo puedo ver en Scopus o lo puedo ver en Google Escola no significa que en el Google Escolar o en el Scopus pueda recuperar el texto completo pero sí voy a poder obtener mayor información porque aquí solo tengo una referencia y también puedo navegar por estos autores es decir yo voy a poder revisar otra bibliografía que haya sido sobre un autor porque cuando uno realiza una estrategia de búsqueda uno normalmente termina identificando cuáles son los autores que más me sirven que más se aproximan al enfoque que yo tengo cuáles son las revistas que más se aproximan entonces yo ¿qué tengo que hacer? pues tengo que ir a revisar esos enfoques de esos autores entonces si yo estoy apenas voy a hacer mi tesis y estoy explorando esto es lo primero que debo hacer puedo hacer una búsqueda en español puedo leer esos documentos en español y después de que entienda un poco más sobre el tema pues entonces me avanzo me avanzo hacia hacer la búsqueda hacia la lectura en inglés entonces fíjense lo importante acá ahora recordemos no vamos a encontrar tantísimos documentos porque ahorita justamente con la COVID-19 es cuando se ha expandido pues este tema de la evaluación en la educación superior porque todas las instituciones de educación superior están funcionando de manera virtual entonces seguramente pues no hay tantísimas cosas entonces aquí ya tenemos esto fíjense que este artículo ha sido citado por otros tres o sea que yo puedo darle click acá y puedo ir a ver quién lo citó porque seguramente quienes lo citaron están trabajando algún tema similar entonces eso también me puede servir y aquí puedo ver las métricas de ese artículo no nos vamos a detener detener en esto pero eso es lo que voy a poder hacer en Science Digital siempre es bueno que recordemos si bien es cierto esta base de datos si es multidisciplinaria ella reúne información en todas las áreas del conocimiento pero siempre va a haber un sesgo aquí vamos a encontrar muchísima información de ingeniería muchísima información en las ciencias en las ciencias duras en ProQuest quizás vamos a poder encontrar mucha más información en el área de ciencias sociales y de educación porque dentro de ProQuest hay una base de datos que se llama ERIC que es referencial entonces seguramente vamos por eso es ese sesgo también de ProQuest pero es una cuestión ya digámoslo así que de fondo de ellos voy a cerrar esta ventana del Science Direct para que no me recargue tanto el internet porque pues no está muy rápido entonces fíjense ahora quiero hacer algo muy puntual aquí esta herramienta que se llama Science Direct Topics es súper importante es una herramienta válida porque aquí me aparecen todos los términos que indice e indesa Science Direct y fíjense lo importante que me dice la fuente y me además de eso ella me está colocando los términos relacionados y ella me pone estas estas otras definiciones si se dan cuenta entonces si yo necesito una definición para un tema que estoy tratando esta es una fuente de consulta aunque ahí si está en inglés pues tendrás que hacer la traducción pero esta es una fuente de consulta súper importante fíjense que yo aquí puedo ver todos los temas que están relacionados con este tema y me aparecen todos los términos de indesación de Science Direct o del CEVIER es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de herramientas ¿por qué? porque si yo uso los términos que ellos con los cuales ellos hacen esa indesación pues va a ser mucho más sencillo poder hacer una búsqueda mis resultados van a ser muchos mejor entonces voy a cerrarme acá y voy a ir a hacer esta búsqueda voy a hacer esta búsqueda en ProQuest entonces ustedes me dirán y ProQuest también tiene esas herramientas si ProQuest no voy a tener necesidad de abrir una página para hacer eso porque si nosotros hacemos el intento dentro del Science Direct de poner los términos en la búsqueda avanzada para que nos vaya mostrando no lo hace pero en ProQuest si lo hace entonces yo puedo hacer una búsqueda básica que fue lo que hicimos hace un rato cuando buscamos evaluación educativa educación virtual educación superior pero yo también aquí fue donde nosotros buscamos esta es una búsqueda básica de hecho esta línea verde está señalando seleccionando la búsqueda básica yo me puedo ir a búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada yo voy a poder hacer esta búsqueda en ProQuest lo mismo que hicimos lo mismo que hicimos y ¿qué es lo único que tengo que hacer? fíjense que ya aquí me salen unos cajones de búsqueda y aquí me aparece en el lado derecho me dice que si voy a buscar en cualquier campo voy a cerrar esto de traductor para que no me está muy lento el internet entonces fíjense que acá yo que tengo que hacer tengo que seleccionar yo tengo que decirle antes de empezar a buscar yo tengo que seleccionar el campo donde yo voy a buscar entonces fíjense que yo acá me dice me dice cualquier campo cualquier campo excepto me permite buscar por autor por resumen por texto del documento por título de publicación por título del documento y me permite buscar por todas las materias e indesaciones entonces le doy clic ahí eso es lo que yo voy a seleccionar y voy a empezar a escribir mis términos de búsqueda los mismos que usé o tal vez aquí me da más posibilidades porque aquí hay algunos términos que no están allá entonces tengo que hacer mi primer mi primera búsqueda entonces fíjense como él me va mostrando si se dan cuenta yo no tengo necesidad de digitar todo simplemente tengo necesidad de saber cómo se escribe esa palabra en inglés y le doy clic cómo lo voy a colocar lo voy a colocar entrecomillado para que me busque ambas cosas esta base de datos también tiene una ayuda en la parte superior derecha hay un interrogante en ese interrogante y la ayuda en esta base de datos está en español y nos da una buena ayuda resulta que yo voy a agregar otro término pero cuál va a ser mi operador booleano el ano donde lo voy a escribir acá ¿cierto? pero antes de eso pues tengo que seleccionar entonces de nuevo selecciono todas las materias y voy a escribir ese término ¿cuál voy a escribir? vamos a hacer el ejercicio aquí de escribir virtual a ver qué nos recupera entonces fíjense que bueno acá vamos a virtual aquí está entonces fíjense que acá yo puedo buscar por virtual learning vamos a colocar ¿por qué? porque estamos diciendo que vamos a buscar la evaluación educativa ¿en qué? en ambientes de aprendizaje virtuales ¿cómo evaluamos en esos ambientes? entonces ¿qué tengo que hacer aquí? se dan cuenta que debajo de este an hay una fila añadir fila ¿qué hago? añado una fila ¿sí? y debo escribir otro término ¿qué nos falta colocar? nos falta poner porque sí es en ambientes de aprendizaje pero no es en todos los ambientes de aprendizaje es en uno puntual en la educación superior entonces yo tengo que poner acá vamos a mirar si aquí está entonces fíjense que aquí me dice virtual university entonces yo lo voy a escribir lo voy a seleccionar no lo seleccioné ¿qué me pasó acá? aunque él me lo mostró se dieron cuenta sin necesidad de yo seleccionarlo pero entonces lo voy a seleccionar en qué campo me lo va a buscar y voy a decir que me añada otra fila y en esa otra fila bueno pero ya es que ¿qué más voy a buscar? también puedo buscar aquí también voy a poder buscar aquí está vamos a buscar también por este término virtual un momento aquí está aquí está aquí está lo voy a colocar entre comillas voy a decirle que me lo busque en todas las materias y vamos a hacer nuestra primera búsqueda aquí hay otros filtros que yo puedo seleccionar yo le puedo decir que solamente me buscan estos tipos de documento o en estos o por este idioma o que solo me limite a texto completo o evaluado por expertos y todas las fechas yo no voy a voy a hacer una exploración yo voy a buscar todo lo que hay porque es mi primera búsqueda a medida que yo vaya haciendo las búsquedas pues voy a ir concentrando voy diciendo no me interesa nada de documentos de trabajo solo quiero revisar artículos pero como estoy apenas comenzando debo hacer ese gran aquí que pasó no me recuperó me dice su búsqueda modifíquela bueno vamos a mirar aquí que no está pensando vamos a esperar que pase mi internet está relento dice que no hay resultados pero vamos a cambiar esto no sé por qué no hay resultados porque hice el ejercicio y había y vamos a colocarle que no lo busque así pero en cualquier campo a ver qué pasa me encontré un resultado vamos a a ver qué pasó aquí entonces me dice que la educación universitaria virtual una reflexión en torno al cultivo al cultivo de las virtudes y me aparece este documento que es una revista pero nosotros vamos a hacer algo qué pasó aquí fíjense que aquí aquí hubo un error mío cuando yo hice la ecuación de búsqueda y es muy sencillo yo busqué virtual university virtual higher education y no yo debí haber hecho esto no era un an era un nor aunque por qué porque pueden ser virtual university o educación superior qué hago yo lo voy a meter en paréntesis aquí también me explican lo de los paréntesis y voy a volver a hacer la búsqueda o sea el error fue mío se dan cuenta si yo no uso los operadores si yo no tengo claras las cosas si yo no sé cuál es la lógica de los términos y yo a todo le coloco anana o le pongo not entonces qué va a pasar va a pasar esto que me pasó y voy a darle de nuevo que me haga la búsqueda entonces fíjense que me salen 12 resultados pero yo mi búsqueda la puedo mejorar me salen 12 resultados y me salen todos estos documentos y bueno acá me da por ejemplo en los filtros de de ProQuest que están siempre los filtros de todas las bases de datos para qué me sirven estos filtros para refinar mi búsqueda para irla delimitando aquí yo tengo 12 resultados seguramente yo estos 12 resultados los voy a poder revisar los voy a poder leer entonces fíjense que acá en los filtros me dice lo que se ha publicado en los últimos 12 meses 5 años y hay algo que dice idioma y me dice que hay tres documentos que están en español entonces ustedes me pueden decir pero y por qué si usted busca en inglés sí pero recordemos que las bases de datos indesan la información en inglés es decir si yo voy a publicar un artículo en una revista y yo lo escribo en español yo tengo que agregar título palabras clave en inglés y el resumen que hacen esas bases de datos eso es lo que van ellos a desplegar o a indexar luego yo que voy a poder hacer pues voy a poder leerlo mire que acá hay uno dice evaluación de módulo en un contexto de ver learning en educación superior entonces por ejemplo ah pero pero es que acá también me hablan de del be learning entonces yo no lo sé acá entonces si a mí me interesa saber la evaluación que se usa en un ambiente que usa la virtualidad y la presencialidad entonces yo tendré que hacer ir poniendo otro an y agregar ese término pero si en realidad eso no es lo que me interesa a mí yo lo que estoy interesado es mirar la evaluación virtual pues entonces vamos tenemos que mirar acá por ejemplo hay otro documento en español entonces ¿qué voy a hacer yo? ah voy a leer voy a revisar este documento ¿cómo abro yo un trabajo un artículo aquí? yo siempre les recomiendo no se vayan acá no bajen el artículo de una si vayan siempre y abran ese registro esa información bibliográfica que está ahí porque esa información bibliográfica así como en el Science Theater él también nos da más oportunidades y posibilidades fíjense que acá nos aparece al lado derecho otros nos dice elementos relacionados y nos dice que este artículo ha sido citado seis veces obvio este artículo podría tener más citas pero él nos está diciendo ha sido citado seis veces ¿dónde? en la base de datos de ProQuest en revistas que están indexadas dentro de ProQuest ¿sí? entonces fíjense que yo ¿qué tengo que hacer aquí? yo tendría que mirar las palabras claves de este artículo aquí me aparece fíjense que acá hay algo muy importante este artículo está en inglés ¿qué diferencia tiene el ProQuest en relación con Science Direct? él me permite a mí traducir no todos los documentos pero aquellos documentos que se desplegan como este como en HTML yo le puedo decir tradúzqueme este documento yo le selecciono este botón aquí le voy a decir está en inglés entonces yo selecciono el inglés y le digo que me lo traduzca al español y él me hace la traducción del documento me muestra esta ventana y me hace esa traducción eso es importante que lo sepan ay pero es que yo no sé inglés bueno el ProQuest tiene esta posibilidad Science dirá no usted tendría que pegarlo y copiarlo en un traductor obviamente a veces las traducciones no van a ser tan buenas pero le puede ayudar también que me permite me permite para aquellas personas que tengan alguna limitación visual o quieran mejorar su oído en el inglés porque les lee el documento les va a leer este documento y ustedes entonces aquí está todo el documento y me lo tradujo todo pero él en realidad no está sabemos que él no está en inglés él no está perdón en español entonces aquí veo el texto completo si yo quiero ir al resumen y a los detalles le doy en esta pestaña y me voy al resumen y los detalles y fíjense que aquí están el resumen de este artículo me dice las materias si fíjense que ellos colocan internet y me dice la empresa organización me dice el título del artículo me dice el autor me dice la revista me da todos los datos bibliográficos me dice que está en inglés entonces ¿qué es importante acá? importantes son estas palabras que además yo puedo navegar si yo le doy clic a cualquiera de estas él me va a mostrar información sobre eso ¿qué otra cosa es importante? fíjense acá hay unos artículos relacionados esta por ejemplo me dice que la evaluación formativa y sumativa de los cursos online a mí me interesa este vamos a revisarlo entonces fíjense que a partir de una primera búsqueda yo debo empezar a comprender el lenguaje que usan esos investigadores que escriben sobre el tema que yo estoy investigando porque se supone que si yo estoy haciendo una investigación un proyecto de trabajo de grado una tesis es porque yo me voy a especializar en esa área entonces acá yo seleccioné este artículo aquí me aparecen todos los datos bibliográficos recuerden que aquí a la derecha en la parte superior hay unas opciones donde ustedes pueden descargar el pdf donde ustedes pueden citarlo de acuerdo al estilo bibliográfico que estén interesados creo que en esta base de datos no sé cuántos estilos tengan pero tienen muchos yo puedo enviarlo por correo yo lo puedo imprimir y aquí tengo otras opciones que me da esta base de datos y de nuevo no es que porque haya seleccionado un elemento relacionado se desaparecieron miren que hay muchísimos más elementos entonces yo quiero ver qué palabras clave usaron aquí y fíjense que acá hay una algo muy importante fíjense que aquí están las palabras clave miren que me dice instrucción online instrucción students distance learning entonces fíjense que hay una serie de palabras que yo tengo que analizar si me sirven o no me sirven si las puedo o no las puedo usar hay algo muy importante acá a los que de repente están conectados y son profesores y publican las palabras clave que usen son fundamentales para que su artículo se pueda recuperar a veces las palabras claves que se asignan a un artículo no tienen sentido las bases de datos por ejemplo como web of science decide indexar revistas dentro de su colección ellos tienen una serie de criterios y entre esos uno de esos tantos criterios es esto la calidad de las palabras clave que tienen los artículos que se le asignan a los artículos que forman parte de una revista y aquí viene la importancia que tiene la biblioteca dentro del trabajo ya sea académico o de investigación ¿por qué? porque los que nos formamos para aprender a asignar y a usar un lenguaje técnico somos los bibliotecólogos entonces ahí es donde viene la importancia de contar con una biblioteca que cuente con las personas idóneas para poder realizar todo este tipo de apoyos entonces si yo voy a hacer mi tesis yo no puedo llegar y poner ah mi tesis es evaluación en la educación entonces ah palabra clave evaluación palabra clave educación no usted cuando vaya a asignar sus palabras claves piense en cómo va a ser recuperable eso mire que ahí ya tenemos una herramienta si bien están las palabras en inglés generalmente debemos colocar unas palabras clave en español y en inglés entonces que nos va a permitir eso poder también asignar y a partir de eso la recuperación de la información va a ser sencilla yo estoy poniendo un ejemplo de un tema que no no es tan no debe haber tantísima información seguramente si yo hago esto que es lo que normalmente hacemos cuando vamos a hacer una búsqueda de información hacemos esto nosotros llegamos y me pidieron investigar esto yo entro al google copio la frase y pego esto es todo lo que hace se da cuenta cómo el google la lee me pone más 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 a cada palabra incluidos los artículos y me muestra me dice que hay 29 millones de registros nosotros primero no vamos a tener tiempo para leer 29 millones de registros segundo cualquiera publica en internet no hay un proceso de evaluación no hay un proceso editorial no hay nada entonces yo puedo estar citando a alguien que plagió a otro entonces ahí yo ya estoy haciendo doblemente plagio por eso es tan importante que al momento de buscar información usemos al google como lo dice este capacitador del sevier como un amigo un amigo que nos va a ayudar a hacer unas mejores búsquedas a seleccionar tal vez los términos más indicados pero no como la única fuente ah no pero es que sabe que yo no yo no uso el google yo voy a ser google académico yo voy a ser ahí si usted puede ir ahí al google académico pero siempre si yo quiero que mi trabajo lo publique una revista de calidad cuando esas revistas son evaluadas por alguna base de datos o cuando ellos evaluan su artículo si forman parte de esas bases de datos que van a hacer ellos van a pasar su artículo por un motor por un aplicativo por un programa y de qué de plagio y qué va a pasar ahí que ese ese programa les va a decir de dónde ustedes trajo la información y normalmente ahí sale si usted la sacó del google si usted la sacó de y no la sacó de una fuente confiable entonces su artículo lo van a rechazar entonces por eso acostumbrémonos así sea más tardado pero vamos a ir a usar información que ya ha tenido un proceso y además de eso le estamos dando crédito a aquel que se ha esforzado por hacer una investigación que se ha sentado uno año dos años tres años o quizás más fíjense que aquí en el google académico yo puedo hacer lo mismo pero yo también puedo hacer esa misma búsqueda que hice allá usando los operadores boleganos que se usan en el google académico entonces aquí dice evaluación del aprendizaje en la educación virtual entonces yo llego y copio esto y lo pego así y pues sí me salen 135 mil resultados pero yo en el google académico podría perfectamente buscar evaluación educativa educación superior por ejemplo recuerden que aquí se cambian esos operadores más universidad virtual a ver qué pasa y le voy a dar buscar me salen 125 mil resultados entonces fíjense cuál es la diferencia cuando yo busco en una base de datos cuando yo busco aquí la diferencia es muy sencilla la diferencia es que los resultados que yo voy a obtener en una base de datos son más más selectivos más seleccionados miren cuándo voy a revisar yo 125 mil registros y fíjense que no todo lo que yo tengo aquí vamos a colocarlo entre comillas porque a veces el google también nos dice no quítale las comillas porque no encuentro nada entonces vamos a poner estas palabras en comillas a ver qué pasa no es lo mismo buscar en un motor de búsqueda que es google que buscar en una base de datos nunca será lo mismo entonces yo puedo usar fíjense que me salen 796 pero yo cuando voy a leer 796 ¿sí? va a ser muy difícil y aquí me va a aparecer muchísima información me van a poner ser ponencias tesis hay revistas que en sus instrucciones para los autores ya le dicen al que quiera publicar usted no puede agregar tesis en las referencias bibliográficas porque le van a rechazar el artículo entonces si yo me estoy formando para ser un profesional si yo estoy en mi tesis vamos a estas herramientas que que nos van a permitir poder hacer una búsqueda más centrada más enfocada más académica yo puedo usar esto como una manera de de si de repente no encuentro nada porque resulta que mi tema es demasiado local y no se ha publicado nada lo que hay es local pues tendría que acudir a estas herramientas pero porque yo ya haya hecho una búsqueda exhaustiva en este tipo de herramientas es todo lo que tenía para explicarles y comentarles y pues bueno espero que sea que esta capacitación sea productiva para ustedes y bueno de nuevo muchísimas gracias que tengan una buena tarde y hasta luego que se hagan